He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tried to keep my balance but I still fall But how'd I fall so hard Right into your arms Wrapped inside you baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah The love without a cause It leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta go to Prométeme, mami Promise you'll hold me Don't touch me Love me Way past forever Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años Y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm But my chest keeps pounding Trust me, but it's like I'm drowning No, I've got for you Oh, baby Baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor Why do you say it like that? Because I'm not stupid Well, let me show you What?